Te voy a comer una manta. Gracias. 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 ¿Perdote ver? ¿Perdote ver? Esa imagen allí arriba ... El este se encuentra ... Exactamente en la mitad ... De todas esas líneas. Y después, Hay una diferencia bastante grande entre un movimiento y otro. Y lo que se puede ver con estas imágenes también es, por ejemplo ... Un trazo como ésta. A lo mejor hay, 10 días, otro llovió. Y no hubo sol. Línea medio puntiada, un día, say voy, que se despejaba ... y se despejaba y se nublaba. Esto que está acá, esto es un-analema. Un analema es un dibujo que describe el sol si uno saca una fotografía todos los días a la misma hora desde el mismo punto de observación. Para sacar esta imagen, según es una cámara como esta, se expuso al sol a las 10 y media, 11 y media y 1 y media, todo un año, durante un minuto en cada ocasión. Entonces eso lo que describe es un analema, que es este 8, que es la imagen que forma el sol. Y todo acá, obviamente es un error, o sea, uno tenía que ver a las 10 y media y se olvidó ese día, que no vierte por una raya como cualquiera de nosotras hace más. El papel que se utiliza es papel fotográfico blanco y negro, sin embargo, las imágenes son el color. Y no es porque el papel tiene alumnos de plata que se oxidan y al oxidarse, así como las cúpulas que son de bronce y terminan verdes, bueno, el papel fotográfico que tiene alumnos de plata, cuando se oxida tiene una imagen rosada. Y esa imagen rosada, después, eventualmente, cuando uno la procesa, puede obtener algún tipo de tonalidad. Esto no se revela como las fotografías tándar, no se tira el revelador, el dibujador, etc., sino que una vez que pasaron el tiempo que uno tiene, uno saca el papel y solamente se hace un escáner, una pasada de escáner. Con esa única pasada, ya tiene una imagen para trabajar en la computadora. Y ahí se le da las tonalidades y todo. Y ahí se le da la tonalidad que uno decida. Pero bueno, también, para poder formar la imagen y que la imagen sea lo más apropiada posible, el estenopo tiene que ser agujerito, que tiene que estar muy, muy bien hecho. Y a veces son muy difíciles de hacer. Por ejemplo, esto que es también una camarita, una imagen como esta, tiene un estenopo que tiene un diámetro de 0,22 milímetros, o sea, menos de un tercio de milímetro, es muy, muy chiquitito. Cuanto mejor esté hecho, si esté noco, más nitidez va a tener la imagen. Un ejemplo como esta, por ejemplo, que es muy nítida, bueno, tiene un estenopo que está perfectamente hecho, a lo mejor la diferencia de esta que tiene algún tipo de... Claro, parece un poco más borrosa. En estas imágenes hay algunas imágenes que fueron seleccionadas por la NASA como foto del día, así que son, bueno, fotos, evidentemente, astronómicamente bastante naturales. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a hacer una breve introducción sobre los procesos que tienen lugar sobre la forma en que las estrellas nacen. Sobre todo los procedimientos que tienen lugar para dar origen a las estrellas. Lo que vemos acá en realidad son dos cúmulos estelares. Las estrellas, ya vamos a ver, no nacen solas. Nacen sino formando grupos o estructuras más o menos complejas dependiendo de la cantidad de estrellas que tengan. Estos son los más comunes, pero además corresponden estrellas muy brillantes, calientes y jóvenes. Como yo les dije, la charla va a corresponder a lo que es el nacimiento de las estrellas. Y en particular, cuando este nacimiento tiene lugar, las estrellas se arrupan en sistemas como estos. Que obviamente abundan en toda la galaxia, digamos, y en distintos tipos de la galaxia. Este tipo de cúmulos se llaman cúmulos estelares a diario. Fíjense la diversidad de colores de estrellas que hay, que no son todas iguales. Hay de hecho más grandes, hay más pequeñas, dependiendo de la masa y de la composición química que tengan estas estrellas. Todos los procesos estos de formación de estrellas tienen lugar a partir de gigantescas nubes de gas y de polvo. Que se encuentran en el medio interestelar, dentro de las propias galaxias. Prácticamente en todas las galaxias, donde más preponderan es en las galaxias de tipo elípticas, de tipo espirales y en las irregulares. Es decir, en todas esas estrellas, en todos esos tipos de galaxias hay nacimientos de estrellas. Lo más común, donde hay más cantidad de nacimientos de estrellas, son en las galaxias irregulares y en las espirales. Galaxias espirales, las espirales agarradas como en el caso de nuestra galaxia. Lo que estamos observando acá son conjuntos de nubes. Las estrellas en sí nacen a partir de estas nubes de gas y de polvo que están en el medio interestelar. Lo que podemos observar acá es esta nebulosa, que es una de las famosas nebulosas, que se llama nebulosa del águila. El águila sería esta. La imagen de lo que hoy nos podría llegar a parecer un águila. Todas estas nubes de gas que se encuentran acá, fíjense que hay brillantes, hay oscuras. Estas nubes están formadas prácticamente de gas y de polvo y el gas consumido principalmente por helio e hidrógeno, prácticamente su 80%. El resto de los componentes que forman parte de estas nubes de gas son los que se encuentran dentro de la tabla periódica, solo que una proporción muchísimo menor a la que se encuentran hidrógeno y helio, que están prácticamente en un 80% a 95%. Prácticamente todo lo que vemos ahí es hidrógeno y helio. Estas nubes de gas, fíjense que hay distintos tipos, hay algunas más oscuras. De hecho, dentro del conjunto de nebulosas que se pueden observar en una galaxia, se pueden dividir en principalmente tres tipos. Uno de ellos es el de las nebulosas de absorción o nebulosas oscuras. Podrán ver claramente todo esto que viene acá, todo esto que viene por acá, estas franjas que ven por acá, esto que está diagramado acá, que es básicamente esta imagen, está invertido. Es uno de los pilares de lo que se denomina la nebulosa trífida. Estos objetos, como ya les dije, se les denomina genéricamente nebulosas y dentro de ese grupo de nebulosas están las nebulosas oscuras. También están las brillantes. Las nebulosas brillantes o nebulosas de emisión, como se las conoce, están formadas también de gas y de polvo. El gas está a altísimas temperaturas, a temperaturas mayores de los 100.000 grados y tienen densidades tan bajas que se estiman más o menos en un átomo por centímetro cúbico. No sé si se dan una idea de todo eso, pero eso sería básicamente vacío. Muchísimo más vacío que las cámaras de vacío más sofisticadas que se tienen hoy en día en la Tierra, en donde tienen decenas o miles de millones de partículas más que las que hay ahí afuera. Es prácticamente vacío. Y salvo en las nebulosas estas de emisión, como les digo, que están a altísimas temperaturas, esas temperaturas hacen que el gas emita luz, bajo el mismo principio con el cual funcionan los tubos fluorescentes o las lamparitas fluorescentes, ¿sí? Y se llama, de hecho, fenómeno de fluorescencia. Por esa razón, al estar a altísimas temperaturas, eviten grandes cantidades de radiación y dentro de ellas, luz visible, que es lo que nos permite observarla y, bueno, con un dispositivo adecuado, una cámara fotográfica, por ejemplo, podemos obtener imágenes de este estilo. Todas estas zonas que están brillantes acá corresponden a nebulosas de emisión. Por su contrapartida, las nubes oscuras forman parte de lo que se denominan nebulosas oscuras o de absorción. Esas nebulosas son más o menos unas mil, diez mil o hasta cien mil veces más densas que las nebulosas de emisión. Aún así, teniendo toda esa cantidad de partículas por centímetro cúbico, sigue siendo prácticamente vacío. Uno ve una imagen de esta en el cielo, muy bonita, que estas hermosas y enormes nebulosas que pueden llegar a tener unos pocos a decenas de años luz de tamaño. Uno ve esas hermosas y lindas zonas de gas y de polvo, con nubes, pero si uno tuviese la posibilidad de viajar en alguna nave, evidentemente no lo teníamos, pero si quisiéramos veranear, por ejemplo, la nebulosa trípida, si iríamos ahí con la nave espacial y observaríamos por nuestra ventanita, si iríamos a observar algo más lindo que lo que se ve acá, realmente no veíamos absolutamente nada distinto de lo que vemos en nuestra posición, porque no hay mucho más material del que hay en las zonas que nosotros conocemos por acá. El tema es que son tan grandes y tan vastas y tan nebulosas que, sí, la luz que emiten, estos pocos fotones que andan por ahí, al ser tan grandes, hay tantos fotones que en sí nos permite verlo. Pero no es porque la densidad sea suficiente como para que, si uno está por ahí, pueda ver algo. Igual les digo, en las nebulosas brillantes, como ya les digo, de unos 100.000 grados o más, no es recomendable estar pasando por ahí. Y tampoco en las nebulosas oscuras, porque en las nebulosas oscuras hay temperaturas de más o menos unos 270 a 170 grados bajo cero. Bueno, el tema de las estrellas surge principalmente a partir de un tipo en particular de estos grupos, las nebulosas oscuras. Son las nebulosas frías y densas las que permiten dar origen a las estrellas. Acá tenemos un ejemplo de una nebulosa del otro tipo, de la tercera, que no les conté nada, que son las nebulosas de reflexión. Acá también volvemos a encontrar las nebulosas de emisión, nubes de gas, que plantejan nubes de gas, de hidrógeno, diébio, altísimas temperaturas que permiten la acción, y tenemos las nubes oscuras. Es en estas nubes oscuras en donde se generan realmente las estrellas, donde nacen realmente las estrellas. Eso que veíamos recién era la nebulosa cabeza de caballo, por razones obvias. Tiene la forma de una cabeza de caballo. Fíjense. Esta nebulosa se encuentra en la constelación de Orión. Se puede observar con un telescopio mediano, en una noche muy despejada, exactamente recomendable. No se ve gran cosa, no se va a ver así, naturalmente. Las imágenes han sido tomadas con telescopios muy grandes, o principalmente con el telescopio espacial. De la NASA, que es el Hubble. Igual que estas otras imágenes, que fueron tomadas por tablas y instrumentos especiales que tiene el Hubble, en donde permite obtener imágenes detalladas de esas nubes. Fíjense que lo que parece algo tan simple, es algo bastante más retorcido. La naturaleza es así, formando esta luz. Es de estas nubes gigantescas de gas y de polvo, que, como ya les dije, puede llegar a tener enormes cantidades de masas solares. Si uno pudiera contar la cantidad de masas, como la del Sol, que están ahí adentro, uno calcularía más o menos entre varios centenares de miles de masas solares. Esas nubes, debido a las diferencias de densidades que hay internamente, empiezan a fragmentarse, empiezan a colapsar debido a su propio peso. Eso es lo que genera que el gas se vaya fragmentando y se vaya dividiendo en pequeñas nubes. Las que, a su vez, también se vuelven a fragmentar. Estos son los denominados pilares de la creación, puesto que en el interior de estos pilares de nubes, esto, de hecho, es un detalle de la nebulosa del águila, lo que nosotros llamábamos el águila, la parte de esto, esto que vendría a ser el águila, que es la parte central, nada más, de la nebulosa. Y acá lo que podemos observar es que aquí adentro está lleno de estrellas. Estos que vemos acá, de hecho, son estrellitas que están naciendo en su interior y que se deben apenas ver. ¿Sí? Igual que estas que ven acá. Aún están por debajo de esa nebulosa y, de hecho, todavía no están formadas. Por eso no se las puede observar inmediatamente. Pero en algún futuro, cuando esas estrellas se formen, vamos a poder observar como toda esta zona se convierte en una... en un cúmulo de estrellas abiertas como el que vimos al principio. Como yo les estaba notando, esas nubes de gas, ¿sí? Como las que estábamos viendo anteriormente, o estas, se van fragmentando y a su vez se van fragmentando aún más hasta formar unas pequeñas nubes que tienen una masa de entre 2 y 50 masas solares que es principalmente donde van a dar o van a tener lugar el nacimiento de estas estrellas. ¿Sí? Esto lo que vemos acá son una nube de emisión en la parte del fondo, ¿sí? Consecuencia de estrellas que han nacido cerca de esas nebulosas y han permitido calentar ese gas. Y además tenemos estas pequeñas regiones de nubes muy pequeñas, ¿sí? Oscuras, frías y densas que es donde van a tener lugar esencialmente el nacimiento de nuevas estrellas. Esto lo que vemos acá es una imagen de una pequeña porción de lo que se denomina la nebulosa de Oriente. No, el nombre poco romántico de M42. No, el nombre del catálogo de la nebulosa. ¿Sí? Estas nebulosas, estas nebulosas pequeñas que vemos acá son las que en su interior todo ese gas debido a su propio peso comienza a colapsar. Empieza a colapsar, a hacerse cada vez más pequeña, a tomar una forma esférica, característica, y también a tener una leve rotación. ¿Sí? Así es como empieza todo. Esas nubes como les contaba se van fragmentando y lo que va sucediendo es esa parte central de esas pequeñas nubecitas se va a colapsar más rápidamente. ¿Sí? Va a llegar un momento, obviamente, que por efecto de la gravedad el gas cuando se comprime se calienta, eleva su temperatura. Esa pequeña parte central que adhiene un aspecto esférico y que va a ir rotando cada vez más rápido a medida que se va a ir colapsando cada vez más. Va a ir reduciendo su tamaño de la misma manera que una patinadora cuando da vuelta sobre su propio eje va extendiendo ¿Sí? O acercando sus brazos a medida que los acerca va a rotar cada vez más rápido. Lo mismo va a ser acá esta parte central y la parte del núcleo de esta nebulosa que se va a ir colapsando y va a ir contrayéndose y girando cada vez más rápido. Esa parte central que nosotros vamos a denominar a partir de ahora protoestrella en vez de núcleo de una nube de gas es lo que esencialmente va a formar parte de lo que nosotros denominamos hoy en día como una estrella. El material del resto de la nube va a seguir cayendo sobre esa parte central y también sobre un disco de material que se va a ir disponiendo en órbita en torno a esa parte central. Lo que vemos acá sería justamente el núcleo de esa nube que sería la protoestrella el disco en donde este disco está formado principalmente por gas y de polvo que puede dar origen a una nueva estrella dentro de este sistema con lo cual ese disco se denomina con el nombre de disco protoestelar o bien puede dar origen a nuevos planetas un sistema planetario como el nuestro de hecho nuestro sistema solar se cree que ha nacido de esta manera y nuestra estrella el sol que se encuentra en este momento en ese lugar se formaron de esta forma si este disco da origen a nuevos planetas ese disco se denomina generalmente con el nombre de disco protoplanetario así que tenemos una protoestrella disco protoplanetario o protostelar y el resto de la nube que va a ir alimentando con material que va a ir extrayendo a los discos le van a dar forma y estructura y también le van a dar forma y estructura y más masa a esa protoestrella a esta altura todo está en desequilibrio continúa su contracción debido a la gravedad que es lo que rige por ahora pero a medida que el glase va siendo más denso empieza a emitir radiación solamente la parte digamos externa de esa protoestrella la radiación se debe a que a medida que va aumentando de temperatura empieza a emitir luz radiación no sé si alguna vez habrán hecho el experimento en sus casas de tener un pedazo de metal un cuchillo o algo metálico generalmente y lo han puesto al fuego han hecho experimentar una vez ¿sí? ¿qué sucede cuando hacen eso? normalmente lo que sucede es que empieza a calentarse y a brillar empieza a emitir luz de hecho una luz roja muy opaca si uno la sigue calentando empieza a emitir una luz roja muy intensa si la siguen calentando va a emitir un color de luz roja muy intensa depende de sus infancias en el caso mío si uno disponía de un soplete de acetileno en esa época y le sigue dando al pobre tenedor va a ver que la luz que empieza a emitir ya no es roja empieza a ser amarilla amarilla intensa azul y bueno después ya nos quedamos con lo que teníamos con el objeto de estudio digamos pero el principio por el cual ese cuchillo o ese instrumento metálico empieza a emitir radiación es por el mismo principio en la luz hasta la luz de usted se puede ir